Acaríciame Acaríciame, te lo pido amor En tus brazos quiero sentir calor Y tenerte aquí Pasando mis labios Tan enamorados Y yo tocarnos con mucho amor Acaríciame Despacito amor Sueño con tu cuerpo, sueño con tu amor Y tenerte aquí Pasando mis labios Como enamorados Y yo tocarnos con mucho amor Acaríciame, descúdame y bésame El aroma de tu cuerpo me guisa la piel Me dan ganas de morderte y de hacerte mujer Te acaricio y voy besándote en cada rincón Con mis manos en tu espalda siento el sudor Y tus pechos en mi cuerpo que se unen cuando yo te amo El amor Acaríciame Despacito amor Sueño con tu cuerpo, sueño con tu amor Y tenerte aquí Besando mis labios Tan enamorados Y yo tocarnos con mucho amor Acaríciame, descúdame y bésame El aroma de tu cuerpo me guisa la piel Me dan ganas de morderte y de hacerte mujer Me acaricio y voy besándote en cada rincón Con mis manos en tu espalda siento el sudor Y tus pechos en mi cuerpo que se unen cuando yo te amo El amor Te acaricio y voy besándote en cada rincón Con mis manos en tu espalda siento el sudor Y tus pechos en mi cuerpo que se unen cuando yo te amo El amor